Llega el momento de la verdad para el Barça-Lasa en Europa. El conjunto azulgrana se mide este viernes al Kairat Almaty en las semifinales de la UEFA Futsal Champions League. El equipo de Andreu Plaza llega con la moral al máximo después de haber logrado el primer puesto en la Liga Regular, pero tendrá dos bajas sensibles, la de Ferrao, que está sancionado en esta semifinal, y la de Marcenio, que no podrá jugar ni la semifinal ni una hipotética final después de haber jugado el primer tramo del torneo con Gazprom. El Kairat será un rival muy duro y los culés tendrán que estar muy pendientes del juego del portero-jugador con Higuita, un especialista en el juego de pies y que se suma siempre a sus compañeros en la pista. El Almaty Arena presentará un aspecto magnífico y se prevé un lleno absoluto con 12.000 gargantas animando al equipo kazajo. Esperemos que el Barça sepa llevar bien la presión del ambiente y consiga un billete para la final en busca de su tercer título continental.